¡Suscríbete! 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 ¿Te gusta ese? ¡Sí! ¡Mira esto! Un poquito, ¿verdad? ¿Dónde están los cohetes, querías? ¿Dónde está el cohetes? ¿Dónde está cerca de aquí? Mira, aquí yo pensé tal vez conseguir un local ¿Qué? Pensé a lo mejor hay que tener un local aquí Poner masajes, tarot Oiga, lo llenaron Ah no, los de arriba, todos están listos Marcos Todos los de arriba no están dentados, fíjate ¿Cómo salimos? ¿Ah? ¿Cómo salimos? No, no es nada Está vacío Hay un baño No, no es nada No, no es nada No, no es nada No, no es nada ¿Cómo salimos? ¿Local? Vamos por tu juguete Bueno, salimos ¿Local?